Estamos en vivo en los portones de Molinos Agro en San Lorenzo, sigue otra jornada de paro y vamos a conversar con el trabajador Felipe Silva Pérez. ¿De qué sección? Estoy en la sección Puerto, acá en el puerto San Benito. Y bueno, estamos acá un día muy especial para mí porque es mi cumpleaños. Eso lo iba a decir. Pero aunque sea el cumpleaños estamos acá haciendo el aguante a toda la gente, estamos acá con el apoyo de SOEA y todos mis compañeros por una lucha que vamos a llegar a ese fin. Y acá vamos a estar, firme. Queríamos hacer la nota con Felipe para mostrar que él está en su día de cumpleaños y sin embargo eligió estar acá, firme, codo a codo con sus compañeros defendiendo cada derecho conquistado y también pidiendo el famoso bono pandemia que sería un justo reconocimiento. Y la verdad que sí, sería una tensión para todos los colaboradores que tiene la planta, en sí y todo lo que son el gremio aceitero. Es una mínima tensión como para decir el esfuerzo que hizo uno, me entendés, saliendo de las casas, viniendo a trabajar sin saber con qué se iba a encontrar y uno le puso igual la garra y vino a trabajar y las plantas siguieron todas en marcha. Y además Felipe tuvieron que cubrir a otros compañeros por edad o porque faltaban. Cubrimos compañeros porque eran, bueno, como todos saben, por la edad, por peso, lo que sea, pero la planta siempre estuvo. Vinimos días que también teníamos que estar en las casas de Franco, vinimos también a ayudar a la planta y bueno, pero bueno, sería ideal y sería muy lindo que nos reconozcan todo esto. Desde las secretarías principales del sindicato estuvieron en cada portón de cada planta explicando la situación y demás. ¿Cómo te cayó eso? Y la verdad que un balde agua fría porque, viste, uno piensa que esas cosas van a ser... No tenemos que ni generar esto, viste, llegar, se sienta, se charla, uno tampoco es que está pidiendo locura o algo. Una tensión, nada más. Pero bueno, vamos a ver que... ¿Y qué sintieron tus compañeros cuando se enteraron que además las empresas querían meterse con derechos conquistados, como el bono anual, como el turno, como pagar por debajo de la inflación? Y eso está mal, está mal porque nos afecta a nosotros mismos que vienen a trabajar y a querer cumplir, ¿me entendés? Porque uno ama también el trabajo, el puesto, la empresa. Y esas cosas, sinceramente, le duele a uno porque se están metiendo ya con otras cosas que no... Ya sin sentido y, bueno, y afecta tal vez, particularmente a mí, yo soy un hombre medio sensible, me afecta. Pero bueno, le seguimos metiendo el pecho y, bueno, calculo que van a cambiar las cosas. Los trabajadores, mirá, mirá a tus compañeros que lo están mirando, los trabajadores del SOEA, ¿van a ceder alguna de las conquistas? No, claro que no, no, no vamos a ceder, vamos a estar acá firmes, vamos a estar firmes porque se arrancó esta lucha y vamos a ir hasta el final. Si pudieras decirle algo a los accionistas, a los dueños de Molinos o de la Cámara Aceitera, ¿qué le dirías? Y esto, particularmente mío, y por favor, colaboremos, hagamos esto, la atención esta que estamos pidiendo. Si nosotros le ponemos la garra, ¿eh? Nosotros le ponemos, le ponemos, le ponemos, somos fuertes, ¿o no? Le ponemos o no le ponemos la garra a la planta, ¿eh? Esto es una atención de corazón, ¿eh? Por favor, y terminamos todo esto acá. Bueno, muchísimas gracias, feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias. ¡Gracias!